Estás con Paco Távara de Recicla y Juega.com Y hoy te presento un aula hecha solamente con materiales de desecho y con un lema Jugar, jugar, jugar y volver a jugar, a jugar y a jugar Desde fuera la vemos así, pero puedes entrar, ¿eh? Y a propósito, me gusta más llamarla escuela que aula No sé por qué ¡Adelante! Aquí todos son bien recibidos Pasen y vean, aquí nadie, nadie molesta Entras en un mundo de niños, pero ojito, somos pequeños, pero no tontos Es nuestro mundo, tenemos castillos, pero son de cartón También tenemos casas impresionantes y la misma Preissler nos pidió los planos, pero no se los dijo Y lo bueno, lo mejor, es que nuestras casas no tienen hipotecas, solo tienen cartón ¿Te apetece una manzana? ¡Cógela! Nuestras estanterías son queseras de las que se utilizan en los supermercados Son estanterías, no estonterías Tenemos también biombos, separadores, para leer sin que nadie nos moleste Y nuestras papeleras son recicladas ¿Quieres montarte en el autobús? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Arriba! Las paredes las tenemos llenas de cuadros, unos en 3D, como este Si se enteran que sustituí el retrato del rey por este Y como ves, aquí hay cartón reciclado por todos los lados El que habló de telebasura lo clavó, porque esta tele procede de la basura ¿Y qué me decís de los móviles? iPhone, Samsung, Xiaomi No, 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 móviles de colgar del techo Móviles que se mueven, hechos de corcho blanco o de cartón Móviles para crear ambientaciones agradables Y ahora entramos en el rincón de la informática Windows, PC, Mac, Apple Tengo que decirte que todo lo que ves aquí está sacado del punto limpio Todos son ordenadores que la gente ha tirado Claro que la gente ha tirado y que nosotros hemos recogido Entre 3 o 4 hacemos 1 y eso que no tenemos ni idea de informática Y son ordenadores adaptados a nosotros, no solo los ordenadores Sino también el poblado que forman estos ordenadores Todo el entorno está adaptado a nosotros ¿Crees que son basura? No, 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 no Aquí cada uno tenemos nuestro propio ordenador Pero eso sí es informática para trabajar Te repito, el coste de todo lo que ves es 0 céntimos No tiene coste alguno 15 ordenadores conectados a internet Y por 0 euros Solo nos faltó coger el wifi de algún vecino Para no pagar ni un céntimo Y ahora le toca a los juguetes del patio Todos, todos son recuperados Aquí no hemos comprado ni uno solo Y eso sí, tenemos de todo No lo pasamos bomba con ellos Todos son reciclados Y eso sí, tenemos de todo Y ahora juegos de interior Juegos para la alfombra Juegos para la mesa Juegos y juguetes didácticos ¿Hechos con qué? Con palos de escoba Con tablillas de parquet Con maderas recortadas Con lo que encontramos Tenemos la gran ventaja De que todo nos vale Todo nos sirve Lo mismo nos vale Una postal Que un papel de regalo Que un cuento que se ha roto Y del que aprovechamos las tapas Dibujos de los niños Para hacer puzzles Fotocopias En fin, creo que cualquier cosa que alguien tire Otro puede venir detrás Y reutilizarlo Y en eso estamos nosotros Y en eso ha estado nuestra escuela Siempre hemos querido inculcar el afán De aprovechar las cosas Frente a esta sociedad Frente a esta sociedad de consumo Que tira Que tira de todo Además queremos ser respetuosos Con el medio ambiente Y reciclar Cuanto más Mejor Estamos convencidos De que hemos sido capaces De dar una segunda oportunidad Una segunda vida A muchos objetos Que su destino Solo sería la basura Y esta ha sido mi escuela Una escuela distinta Ni mejor ni peor Distinta, diferente Con una manera de aprender Que estaba más de acuerdo Con como yo soy A mí me ha servido de mucho Por eso lo comparto contigo Bueno, pues si te gusta la idea Únete a nosotros Y si no te gusta Únete igual ¿A dónde vas a ir? Que mejor esté Anda, piénsalo Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Música Piénsalo bien